Hola petardillo, bienvenidos al canal de la furia, aquí JaviRage en el cuarto episodio de PewDiePie de Legend of the Profis, la manera más rápida de pasarse los niveles Y en este capítulo vamos a ver el nivel 4 que se llama Cielos Nostálgicos, os dejo con él Pues bueno, este nivel es bastante sencillo, exceptuando en ciertos puntos que voy a comentar Lo primero que tenemos que hacer es rebotar en este barril, esquivar el siguiente, pasar por debajo del pequeño Tocar la nube, saltar a la plataforma, rebotar en el siguiente pequeño y saltar de plataforma entre plataforma Siempre desde el borde porque si no no llegamos Este barril que dispara, vamos a esquivar la primera bola, pasamos por encima de él Pasamos por debajo del pequeño, caemos en la nube, subimos, subimos y la bola que ha disparado el barril va a reventar este de veneno Por lo que vamos a utilizar el power up que vamos a recuperar en cuanto pasemos esta zona con la bandera Y una vez recuperemos el power up, vamos a volver a utilizarlo porque si no tenemos que esperar a que las nubes bajen Y eso es pérdida de tiempo, planeamos por este precipicio, rebotamos en estos dos pequeños barriles para subir Y saltamos dos escalones porque el personaje puede saltar dos escalones, lo cual le vamos a utilizar ahora más adelante para ir más rápido Saltamos por encima de este barril pequeñito, estos de aquí es mejor que te golpee y pasar de ellos La vaca igual que te golpee y pasar de ella Y aquí lo que tenemos que hacer es saltar en el pequeño o en el de veneno Es diferente siempre y cuando nos saltemos en estos de aquí arriba Saltamos a este y aquí tenemos cuidado porque la orca nos mate de un golpe Saltamos los dos escalones como yo había dicho antes, rebotamos en el pequeño, mantenemos y llegamos a la meta Y eso es todo lo que hacer en este nivel, ya sabéis, las orcas nos matan de un golpe y el personaje puede saltar dos escalones Así que... ¡Fuego!